La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa, dale gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz La policía te está extorsionando en la sala de maíz de las que se sacó la oz y las que se sacó la noticia de la mañana y las que se sacó la noticia y las que se sacó la noticia en las escenas de las que se sacó la oficina y las que se sacó la noticia en las que se sacó la oficina de la comunidad como los amigos La mejor parte de la vida se ha nos ayudado a desargar la vida. La mejor parte de esta enfermedad está realizada, y es un problema que recomo se ha. Los diarios no pueden descansar las enfermedades que se han crecido, y es un problema, que se han creado en los disoros, No, no, no. Gracias por ver el video. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa. Y yo estoy en el que si no voy a salir, no voy a salir de la gente, no voy a salir de la gente, no voy a salir de la gente. No me gustó. Sí, sí. No me gustó la tarde que tenía que darse de nuevo. Que ya me gustó el día de mi vida. Es que me dejaba en mi vida y en mi vida. Y qué pasó. Quién me gustó la visita de la vida. Puedo ir a una nueva vida en mi lugar. Y entonces hay que tener un pago. En mi esposa. Esto es lo que estamos en los ojos. está un proceso de reposición y que no todos están en la parcia, no están en la parcia, no están en el camino, no están en el camino. O sea que ahora hay un principio, aquí es una historia de la parcia de la estrada de la inoculación. Se trata de la parcia... si la parcia es la parcia, el proyecto tiene que ver con la parcia, y el proyecto tiene que ver con la parcia, y el proyecto tiene que ver con la parcia. Si no, si no se va a puede ver con mis cosas, si no se va a poder ver con sus propias, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!